Hola, ¿cómo les va? Vamos a desarrollar hoy la clase 2, cuyos ejes temáticos son los tipos de conocimiento y el conocimiento científico. Dado que sigo con los problemas técnicos, esta clase, al igual que la primera, va a ser a partir de un PowerPoint con sonido. Espero para las próximas clases resolver el tema de poder hacer un vídeo con imagen. Como en la clase anterior, la bibliografía está señalada en el PowerPoint, al igual que en el cronograma de clases. Habitualmente en cada clase lo que hacemos es desarrollar temas. Un tema puede ser abordado por distintos autores, por lo tanto hacemos como una especie de síntesis con los aportes de los distintos autores. Y a veces vamos a tener que un tema es abordado solamente por un autor, pero el eje siempre es el tema. Por otro lado, como materia, hemos elegido ciertos materiales sobre ciertos temas, lo cual no significa que sean las únicas visiones ni las únicas concepciones sobre esas cuestiones. Sino que, bueno, como toda cátedra, uno hace una opción por una teoría, por un enfoque teórico, lo cual no significa que sea el único, que sea el mejor o que sea el más completo. Son decisiones que se toman en cada materia. Ya estas aclaraciones, pasemos a desarrollar el tema específico. Acá volvemos a tener presente la red conceptual, igual que en la clase anterior. Y para ubicarnos en el mapa de la unidad 1, hoy vamos a ubicarnos en el sector que se refiere a los tipos de conocimiento que fue desarrollando el ser humano, la magia, la religión, el arte, la filosofía y la ciencia. Y posteriormente nos centraremos en el conocimiento científico con las características que este tiene, que son el ser objetivo, racional, sistemático, general, falible, verificable y público. Cada uno de estos temas vamos a desarrollar a partir de ahora. El ser humano o la especie humana históricamente ha desarrollado diferentes tipos de conocimiento. Y para su transmisión ha sido esencial el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Es un sistema de signos a través de los cuales los individuos se comunican entre sí, nos comunicamos entre nosotros. Esos signos pueden ser sonoros, como el habla, corporales, los gestos o gráficos, como la escritura. Después vamos a ver que estas distinciones entre un lenguaje sonoro, escrito o gestual, también son, lo vamos a tener en cuenta al momento de decidir qué tipo de información vamos a recolectar y qué herramienta nos va a permitir recolectar esa información que se transmite a través de un lenguaje, que no solamente es el sonoro o el escrito, sino también el gestual. Pero eso, bueno, lo vamos a retomar en su momento. También el lenguaje se refiere a todo sistema de señales que permiten comprender un determinado asunto o transmitir un mensaje. Por ejemplo, el lenguaje se traduce, o lo podemos decir que se materializa en un idioma. Ese idioma, nosotros hablamos del castellano, tiene, constituye en realidad todo un sistema de señales. Nosotros sabemos lo que representan cada una de las letras. Pero si, por ejemplo, nosotros miráramos una escritura en japonés, para nosotros esa escritura son dibujos, porque no tenemos, no entendemos, qué es lo que están representando esos símbolos, porque nos falta que el significado que le da esa cultura a esos símbolos. Que eso también tiene que ver con el lenguaje. Es decir, el lenguaje son códigos, por lo tanto, esos códigos tienen un significado. También, por ejemplo, el lenguaje musical. Es decir, el que estudió música, o los que hemos estudiado música en algún momento, si vemos un pentagrama con distintas notas, sabemos lo que representan cada una de esas figuras. Para aquel que no estudió música, ve rayitas, puntitos redondes en negros, puede ir más allá porque no entiende lo que se está tratando de transmitir. Otro lenguaje es el matemático, que quizás para nosotros es más familiar, como pueden ser los números, los signos de más, menos, pero a veces, si no hemos estudiado matemática avanzada, hay una serie de simbología o de signos que nosotros no podemos entender que representan, porque nos falta el contenido. Pero básicamente el lenguaje es un sistema de señas que ha generado el ser humano, a lo largo de la historia, también para transmitir algún tipo de mensaje. El otro día estaba escuchando en un programa donde decían que en recientes investigaciones algunas han descubierto que ciertas especies poseen códigos de comunicación mediante signos sonoros y corporales. A veces nosotros pensamos como seres humanos que los únicos que tenemos un lenguaje, un código de comunicación, somos los seres humanos. Pero si uno va y vemos en la naturaleza, por ejemplo, en nuestra casa tenemos mascotas, nosotros nos damos cuenta que nuestros perros, por ejemplo, no ladran de la misma manera cuando viene alguien conocido, cuando escuchan que viene alguien desconocido, o cuando están contentos, o cuando hay un ruido habitual, o cuando no hay un ruido habitual. Lo que pasa es que nosotros no los entendemos siempre que yo. Entonces, fíjense ustedes, también como la ciencia va evolucionando y va descubriendo, o empezando a entender, no cosas que no existían, sino que están, pero no les había dado un significado. Entonces, se está descubriendo esto de que hay ciertas especies que ya tienen códigos sonoros, códigos corporales, que les permiten comunicarse entre ellos. Por otro lado, y retomando a uno de los autores que está en la bibliografía, que es Lazo, él hace una distinción entre el concepto de conocimiento y el concepto de saber. Como que el concepto de conocimiento, puedo decir que es un concepto un poco más restringido que el concepto de saber. Para este autor, el conocimiento es un conjunto de enunciados que denotan, que describen objetos. Y también lo considera como un conjunto de proposiciones, por ejemplo, cuando veamos hipótesis, vamos a entender la idea de proposición, o afirmaciones, con algún sentido, que son susceptibles de ser declaradas verdaderas o falsas. Y excluye de este tipo de enunciados, digamos, de estas proposiciones que para él constituyen el conocimiento, enunciados de tipos valorativos como bueno, malo, justo, injusto, juicios estéticos como bello o feo, enunciados de tipo directivo, vinculados, por ejemplo, con las órdenes, hace esto, compra aquello, vení para acá, vení para allá. Este tipo de enunciados, él dice que no forman parte del conocimiento. Por otro lado, para el autor, saber es como el conjunto de enunciados de diferente tipo, es más amplio, sea el conocimiento general, por ejemplo, vinculado a la religión, a la ciencia, a las creencias, y también el saber ahí sí ya incluye criterios de belleza, eficiencia, justicia, etcétera, que ya trascienden el problema de la verdad o la falsedad de las afirmaciones. Cuando refiere al criterio de verdad o falsedad de las afirmaciones, y él dice que en los enunciados denotativos sí podemos decir que son falsos o verdaderos, mientras que en los estéticos o valorativos no, se refiere a que hay enunciados en los cuales nosotros podemos decir si es verdadero o falso. Por ejemplo, en el caso de una obra de arte, ya sea una canción, una obra sinfónica, una obra de teatro, una obra literaria, en este caso la decisión de si esa obra es bella o es fea es distinta para distintas personas, es decir, a una persona le puede gustar y a otra persona no le puede gustar. Por lo tanto, no es posible en este tipo de enunciados, como serían los enunciados estéticos, decir si son verdaderos o falsos. Uno puede decir, bueno, es una cuestión de gustos. A cierta persona le gustó la obra y a otra no le gustó. Y esto después lo vamos a ver más adelante cuando nos detengamos en el tema del arte. Por lo tanto, para Lazo, el saber, como les decía, es un concepto mucho más amplio que el conocimiento, porque incluye dentro de sí no solamente los conocimientos vinculados con la ciencia, por ejemplo, sino que tiene que ver con cuestiones como el saber vivir, el saber hacer, el saber decidir, tal como son definidos en una cultura determinada. Este saber está vigente siempre en una época y en una cultura determinada y es el resultado de consensos, es decir, de acuerdos entre los distintos componentes de una cultura y pasan a que esos acuerdos muchas veces son implícitos y pasan a ser parte de ese saber. Para este autor el saber es algo mucho más amplio que el conocimiento en los términos que él lo define. Por ejemplo, dentro de este saber vivir, de este saber hacer, del saber decidir, pueden ser los modelos de crianza, es decir, cómo se deben criar a los hijos. Es decir, esas formas de criar a los hijos son transmitidas, digamos, en nuestra vida cotidiana cuando nos van criando a nosotros mismos y que el contenido de esos modelos de crianza van a variar como de acuerdo a las épocas y de acuerdo a las culturas, porque no es lo mismo de la forma que me criaron a mí, que nací desde hace 60 años, a la forma que los criaron ustedes o a la forma que yo crié a mis hijos. O no es lo mismo cómo se cría un niño en Oriente o cómo se cría un niño, por ejemplo, en África. Entonces, estas formas de crianza que estoy dando como ejemplo harían a este saber que hace referencia a brazo. En concordancia con lo que veníamos diciendo, Lazo desarrolla lo que se llama y explica en qué consiste el saber cotidiano. Es aquel que se produce y transmite a través de la cultura, en principio, como característica. Se presenta y transmite en forma de relatos, cuentos, mitos. Por ejemplo, muchas veces ustedes han escuchado hablar de designar la palabra narcisista. La palabra narcisista en realidad viene del mito de Narciso, es decir, de una persona que era en la antigua Grecia, que era muy bella, que se había enamorado de su propia imagen y en ese momento no existían los espejos y como estaba enamorado de sí mismo, cuando se ve en una fuente, se quiso acercar cada vez más y se terminó ahogando. Digamos, bueno, esa es la historia. Pero en realidad ese mito de Narciso muchas veces se lo utiliza para demostrar de que nosotros no debemos sobrevalorarnos, sino que debemos ser como más humildes, menos vanidosos. Otro relato muy común son las fábulas, que generalmente involucran animales y tienen algún tipo de moraleja o enseñanza. En la famosa fábula de la hormiga y la cigarra, es decir, donde la enseñanza que se quiere transmitir es que, bueno, la hormiga es el símbolo, podríamos decir, del trabajo, del esfuerzo, del ahorro, mientras que la cigarra es el personaje que representa el no esfuerzo, aquel que vive sin hacer nada o solamente de la música. También como hay un mensaje implícito denostando todo lo que es la actividad, podemos decir, creativa o artística, y hay que trabajar en otros espacios. Pero fíjense ustedes, son cuentos, fábulas, que a nosotros nos van contando cuando somos chicos, pero son una forma que se tiene para transmitir modelos positivos o negativos de identificación, es decir, en el caso de la hormiga y la cigarra, ¿qué se busca? Que nos identifiquemos con la hormiga, no con la cigarra. Y le otorgan cierta legitimidad a las instituciones que la produce, sea la familia o sea la escuela. Generalmente, si no es a través de la escuela, la transmisión de ese saber se hace mediante una forma oral, me vuelvo a insistir, mediante cuentos, cuentos de cosas que nos contaban nuestros abuelos, cosas que nos contaban nuestros padres, que nos transmiten a través de esa oralidad, ciertas pautas culturales, ciertas competencias que son propias, o ciertas formas de comportamiento que son los adecuados y que son establecidos por la cultura. En el discurso que tiene ese relato, lo que se busca o se mezclan son principios de autoridad, porque lo dice nuestro abuelo, nuestro padre, nuestra madre, el reconocimiento de la existencia de una autoridad, los prejuicios. Vuelvo a insistir, en el caso de la hormiga y la cigarra, claramente había una visión prejuiciosa respecto, por ejemplo, a todo lo que era la actividad artística, es decir, como se consideraba como una pérdida de tiempo el hacer arte. Ideología, en el sentido de ideología como cosmovisión del mundo, es decir, a través de esos cuentos, de esos mitos o de esas fábulas, lo que se busca es transmitir una forma de ver el mundo. Entonces, por otro lado, este saber cotidiano no es sometido a pruebas o argumentaciones, se aceptan por su propia existencia, es decir, cuando nosotros en la escuela leíamos la fábula de la hormiga y la cigarra y otras tantas, uno no las cuestionaba, es decir, las aceptaba y aceptaba por sí mismo el mensaje que se estaba transmitiendo. Y tampoco necesitan procedimientos especiales para su transmisión. Se usan distintos lenguajes, se usan distintas terminologías, pero lo importante en este caso es que hay ciertas competencias, que yo les decía recién, culturales, que se buscan transmitir. Y finalmente, uno de los rasgos característicos de este saber cotidiano es que es acrítico, es decir, no es cuestionador, es conformista, es decir, no poníamos en discusión si lo que esa fábula de que la hormiga era la buena y la cigarra era la mala o la vaga, ¿por qué? Porque nos los contaban nuestros abuelos, nuestros padres, porque nos los enseñaban las maestras, porque eran parte de las lecturas, entonces, uno aceptaba que lo que se decía ahí era cierto, era lo correcto. Esta es una de las grandes diferencias que vamos a ver después con respecto a la ciencia, es decir, este saber cotidiano es fundamentalmente acrítico. El tema es que ahora en el siglo XXI, en este saber cotidiano, como se dice al principio, es decir, incluye conocimientos generales y también conocimientos de la ciencia en particular, y vamos a ver que hay un montón de mensajes, un montón de relatos que no los cuestionamos, aceptamos lo que se dice, y bueno, pero esto es porque es una de las características del conocimiento cotidiano, del saber cotidiano. Cuando uno se mueve en un mundo más científico, podemos decir que una de las características o una de las habilidades que uno va a tener que desarrollar es ser crítico, es decir, poner en cuestionamiento, poner en tensión ciertas afirmaciones que damos como verdaderas y no las cuestionamos. En este cuadro traté de volcar las características centrales de los distintos tipos de conocimiento que fue desarrollando el ser humano a lo largo de la historia y que ahora mirados del siglo XXI siguen coexistiendo todos ellos. En el capítulo de Lazo hace una ampliación de estos temas, tratar de destacar en cada tipo de conocimiento sus características centrales. La magia busca la explicación sobrenatural de las cosas. Veamos un ejemplo. Cuando el ser humano no entendía que eran los rayos, por ejemplo, decían que era que los dioses estaban enojados. O yo me acuerdo cuando era chica, mi abuela, cuando había truenos, había una tormenta, ella me decía que era Dios que estaba corriendo los muebles en el cielo. Es decir, un pensamiento mágico, es decir, una explicación sobrenatural de las cosas, ya sea de hechos naturales o a veces hechos de la vida de los seres humanos. No puede ser comprobado. Es una afirmación la cual no podemos poner a prueba. Es decir, en el caso mío, cuando mi abuela me decía que Dios estaba corriendo los muebles, yo no podía comprobar si existía Dios y si además Dios tenía muebles en el cielo. Se fundamenta en la creencia. La creencia es un estado de la mente que tienen las personas y que se suponen como verdadero algo, ya sea un pensamiento o un hecho. Pero no tiene elementos que nos permitan aceptar que esa creencia es verdadera. La creemos. Es decir, que estamos convencidos, por ejemplo, que si yo paso por debajo de una escalera, voy a tener mala suerte. Eso es creencia. Es una cuestión casi hasta intuitiva, podríamos decir, respecto a una de las características de la magia. Trata, por otro lado, de resolver problemas prácticos. Que nos gusta el fútbol, por ejemplo, decimos cuando yo, en el caso de que soy simpatizante de Boca, cábalas en el fútbol son bastante comunes. Es decir, hacer los cornitos cuando el equipo ataca a Boca para que no le hagan el gol. Tenemos muchas cábalas nosotros en nuestra vida cotidiana, aunque no nos demos cuenta. Y eso tiene que ver con la magia. Es decir, son ciertas creencias a través de las cuales creemos que nos permiten resolver los problemas prácticos. Por otro lado, simultáneamente a esto, la magia tiene como intencionalidad alterar la marcha o el curso de los sucesos de la vida. Es decir, la magia está muy presente en nuestra vida cotidiana. Es decir, nosotros a veces lo asociamos al vudú, que lo hemos visto en las películas. Es decir, los muñequitos que se pinchan con alfileres. Pero también está muy arraigado en nuestras creencias. Vuelvo a insistir, a contar mi abuela, que era muy creyente, era católica. Pero sin embargo, la Tana, cuando había tormentas, por ejemplo, muy feas, que posiblemente caían piedras y mis abuelos tenían chacra. Entonces ella iba al patio, hacía una cruz con la sal y le clavaba una hacha. Entonces yo le preguntaba por qué le hacía eso. Entonces ella me decía, como eso significaba que era una agresión hacia Cristo, la tormenta se iba porque iba a ir a ayudar, iba a salvar a Cristo. Fíjense ustedes cómo a través de esta creencia, de este acto, en lo que se buscaba, que era que se fuera la tormenta, que no cayera piedra y que no se les estropeara la cosecha. Entonces intenta claramente alterar los sucesos de la vida. Por su parte, la religión hace una apelación a lo trascendente. Es decir, lo que trata es de ir más allá de la vida, más allá de lo inmediato, a diferencia de la magia que trata de resolver cosas más terrenales, podríamos decir. Entonces, esa es una de las grandes diferencias. Es decir, las religiones en general están buscando sus explicaciones, apuntan a lo trascendental, es decir, a lo que está más allá, ya sea o más allá en el tiempo o más allá de la vida en sí misma. Busca, a través de las explicaciones que construye, encontrarle un sentido al cosmos. Busca explicar el universo, busca explicar la vida, es decir, como que la existencia de Dios o de dioses es lo que le da sentido a que el cosmos, el universo, la vida, tenga ciertas características. Y esa explicación la da la existencia de un ser superior, que eso se vincula con la fe. Por otro lado, la religión es dogmática, es decir, plantea la existencia de una verdad que es incuestionable, es decir, se cree o no se cree en esa fe, en esos principios que se transmite. Es decir, la verdad es verdadera, valga la redundancia, y no se puede cuestionar. En la religión se cree o no se cree, no hay como términos medios. Pero por otro lado, esas verdades que se afirman no se pueden cuestionar. Es decir, yo creo en Dios o no creo en Dios. Pero por otro lado, si hay una religión que plantea la existencia de Dios o de dioses, yo no los puedo cuestionar, no puedo cuestionar esa existencia, la debo aceptar. El otro rasgo que tiene la religión es que se fundamenta en la fe. En este sentido, en esa esperanza, en la existencia de un ser superior, ya sea un dios o dioses, el seguimiento de creer en la existencia de este dios o dioses, supone un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamiento social, de normas de comportamiento también individual, y suponen una actitud vital, digamos, una actitud ante la vida, puesto que la persona considera la creencia como un aspecto esencial dentro de su propia existencia y de cómo debe comportarse. Y a diferencia de la magia, la religión no busca resolver problemas prácticos ni intenta alterar los sucesos de la vida. Por eso yo muchas veces digo que estos conocimientos a veces existen entremezclados. Porque, por ejemplo, cuando uno ha visto personas, o a veces a uno mismo le ha pasado de que ante una situación muy complicada en la vida, le pide a Dios de que evite que eso pase. Si nos manejamos dentro de lo que es una concepción religiosa, por ejemplo, el catolicismo o el cristianismo, hay ciertas posturas que dicen de que, bueno, este es el plan de Dios, que hay que aceptarlo, entonces la persona debería aceptarlo. Pero si le está pidiendo Dios que evite o altere ese plan, podríamos decir que está apareciendo ya más una vertiente mágica en este cuestionamiento. ¿Por qué? Porque se está pidiendo que se alteren los hechos, cuando a partir de lo que plantea la religión, en realidad ese es un plan divino que está establecido así y porque se está pensando en lo trascendente, en lo que está más allá de ese hecho puntual. En cambio, el arte está centrado en el sujeto, en sus emociones y en su sensibilidad. Es decir, si acá no hay fe, no hay creencia, es decir, tiene que ver con lo sensible, con los sentimientos en su máxima expresión. Y que a diferencia de los otros conocimientos que vimos hasta ahora, a través de la obra de arte, sea el arte que sea, lo que se busca es captar lo irrepetible, lo único. ¿Cuántas veces nos ha pasado nosotros en esa vertiente artística que quizás tenemos que decimos, ay, sacá esa foto porque este hecho es, o esta imagen es irrepetible? Es decir, esa necesidad de captar y de capturar lo irrepetible a través, en este caso nosotros, a través de una foto, pero que el artista siente que está transmitiendo en su obra un sentimiento, por ejemplo, que es irrepetible, que es único, o una situación que considera irrepetible, pero que la capta a través de los sentimientos, de su emocionalidad. A diferencia de la religión que decíamos que tenía, una verdad que era única e incuestionable, en el arte lo que aparece es que hay tantas verdades como sujetos. Un poco lo que decía hoy anteriormente, cuando decíamos una obra de arte, yo puedo considerar que es bella o que es fea, es decir, son percepciones distintas porque como el arte está centrado en el individuo y la verdad es para cada individuo, entonces no existe un criterio de verdad única, sino que es individual. En general podríamos decir, después están los críticos de arte y todo ese tipo de cosas, pero que no nos interesa, pero la esencia del conocimiento artístico es esto, es decir, que hay tantas verdades como sujetos. Y reiterando, está sustentada en la sensibilidad y en la percepción particular de cada sujeto. Estas son las características centrales hasta ahora del arte. Vamos a seguir ahora con la filosofía. La filosofía o el conocimiento filosófico, a diferencia de los tres anteriores que nosotros veníamos viendo, se sustenta en la razón. Nosotros habíamos visto que se sustentaba en la creencia, en la fe o en la sensibilidad. En este caso, la filosofía se plasma en argumentos lógicos, es decir, no es una mera opinión, se construye todo un argumento lógicamente conectado para tratar de dar algún tipo de explicación, por ejemplo, respecto al mundo, respecto al cosmos, respecto a la vida, etc. Hay, por ejemplo, un filósofo conocido que es Descartes, que fue el creador de lo que se llama la duda metódica, y realmente uno lee la argumentación que él desarrolla a efectos de plantear esta idea de la duda como momento de cuestionamiento a la propia existencia, y realmente, a medida que uno lo va leyendo, cómo va entrelazando a los distintos aspectos que él considera para llegar a la conclusión de que pienso, existo, es decir, que de lo único que no puedo dudar es de mi propio pensamiento, por lo tanto, en la medida que pienso, existo, esa argumentación, que uno puede llegar a cuestionar, pero, digamos, su argumentación está establecida por razones y entrelazadas lógicamente. A su vez, otra de las características de la filosofía es que es sistemática, es decir, que es ordenada en sus argumentos. Por ejemplo, Descartes empieza, en este sistema de lo que él llama la duda metódica, empieza a dudar primero de lo que percibe a través de sus sentidos. Y hace así una serie de concatenaciones lógicas argumentales hasta llegar a la conclusión de lo que yo les decía recién, que de lo único que no puede dudar es de su pensamiento, que, por lo tanto, en la medida que piense, existe, es decir, son como dos hechos, a veces se lo traducerán, dice, pienso, luego existo. En realidad, Descartes lo que decía era, pienso, entonces existo, es decir, en la medida que pienso, existo, y, obviamente, en el caso de él, también por una cuestión de época, dice que la última explicación de todo es la existencia de Dios. Por otro lado, la filosofía es teórica, es decir, se maneja con abstracciones. Habla de temas tales como el ser, la existencia, la esencia, es decir, aspectos que son tan abstractos que los planteos que puede hacer un argumento filosófico pueden ser aplicados en distintos momentos históricos, o, si queremos, o en distintas culturas, en distintas sociedades, es decir, porque no está pensando en un ser específico, no está pensando en la existencia de X persona, es decir, está hablando de la existencia como entidad en sí misma. Por eso, esto y esto está asociado a su otra característica, que es la filosofía en general, es decir, reflexiona acerca de cuestiones básicas o esenciales, podríamos decir, sin pensar en lo particular, o en una persona, vuelvo a insistir, o en una sociedad en particular, digamos como rasgo general de la filosofía. Y la otra característica que tiene es que no requiere de la prueba empírica, es decir, Descartes, cuando eso suplanteó su duda metódica, como un sistema filosófico, él no tuvo que demostrar empíricamente, demostrar en los hechos de que esto era cierto, es decir, la filosofía argumenta o demuestra la validez de sus planteos a través de la solidez de sus argumentos lógicos, pero no busca poner en práctica o demostrar a través de la práctica de lo que afirma es verdadero. Y finalmente, el tipo de conocimiento que nos queda es la ciencia, que como ustedes podrán ver en el cuadro, tiene bastantes similitudes respecto a la filosofía, es decir, es racional, es teórica, es sistemática, y es metódica también porque la sistematicidad implica de alguna manera el utilizar un método. Las diferencias que podemos observar son que es verificable y que es falible, es decir, que la eficiencia, a diferencia de la filosofía, tiene que dar pruebas de sus argumentos o de sus afirmaciones y que además se puede equivocar. Ahora esto lo vamos a profundizar en la próxima diapositiva donde ya nos adentramos en las características del conocimiento científico. Y ahora nos vamos a enfocar en la ciencia, en el conocimiento científico, y recordemos que el conocimiento científico es producto de un proceso de conocimiento que lo denominamos particularmente investigación científica. Este conocimiento tiene una serie de características que ya vimos en la diapositiva anterior, así por arriba mencionamos algunas, y ahora la vamos a profundizar, que es la que la diferencia de los otros tipos de conocimiento, si bien como señalé anteriormente, también tiene similitudes, por ejemplo, con la filosofía. Por algo hay una frase que dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias, en el sentido de que la filosofía, sobre todo en la Antigua Grecia, muchos estudiosos dicen que están en gérmenes de muchas de las disciplinas científicas que después a lo largo de los siglos el ser humano fue desarrollando. La primera característica es la racionalidad, es decir, la ciencia utiliza la razón como arma esencial para llegar a sus resultados, similar a la filosofía. Trabaja con conceptos, con juicios y con razonamientos, es decir, son herramientas lógicas y analíticas de las cuales se vale. Y en esos enunciados en los cuales va construyendo sus argumentos, se realizan combinaciones lógicas de estos conceptos, de estas hipótesis, podríamos decir, que luego se constituyen en una teoría, y se ensamblan en forma coherente, es decir, como yo les decía, con la filosofía hay una construcción argumentativa lógica y coherente, en la ciencia se pasa lo mismo, es decir, todos los enunciados que sostienen o que constituyen una teoría tienen que estar lógica y coherentemente ensamblados, por eso se basa en un pensamiento racional analítico, es decir, va analizando y sintetizando, digamos, como funciones de lógicas de trabajo, pero sustentados en la razón. La otra característica es la verificabilidad, es decir, sus enunciados, a diferencia de la filosofía, deben pasar la prueba empírica, deben tener sustento empírico. Por lo tanto, la verificabilidad supone la confrontación de ese plano teórico basado en la razón con el plano empírico, con la realidad, con lo que nosotros solemos llamar la realidad, con el plano de la experiencia. Esta es, como vuelvo a insistir, una de las grandes diferencias que tiene con la filosofía. Por ejemplo, hablando de verificabilidad, por ahí un astrónomo dice que ha descubierto un planeta. Quizás en forma inmediata los telescopios actuales no nos permiten ver ese planeta, pero por distintas pruebas, por distintas mediciones, que es un fenómeno, un proceso bastante complejo, él puede demostrar empíricamente de que existe ese planeta, aunque, por ejemplo, digamos que no lo vemos, pero ese planeta está allí. Por otro lado, y vinculada al plano empírico, la necesidad de la sistematicidad, que esa es la otra característica, es decir, la ciencia debe ser organizada en sus búsquedas y en sus resultados, organiza sus ideas coherentemente y trata de incluir todo conocimiento parcial en un conjunto mayor. Esto de la sistematicidad sería un ejemplo de ahora de lo que pasa con el tema de la vacuna, el COVID, cuál es la que es mejor, cuál es la que es peor, cuál es la más confiable. ¿Por qué no se puede decir inmediatamente que una vacuna es la mejor o da los mejores resultados? Porque hay toda una sistematicidad, una serie de pasos que los científicos que están investigando y desarrollando estas vacunas deben cumplir para que reúnan ciertas características que consideren que son seguras, que previenen la enfermedad y que no son mayores los efectos colaterales que la enfermedad en sí misma que se pretende prevenir o curar. Por otro lado, la sistematicidad a su vez está muy ligada con la generalidad porque con el conocimiento científico lo que procura es lograr un conocimiento general. Si bien va trabajando con conocimientos parciales, esos conocimientos parciales los pretende ensamblar con otros conocimientos parciales y de esa manera va logrando una comprensión de mayor alcance del fenómeno que está estudiando. En principio podemos decir que la ciencia procura establecer leyes o normas generales. no hablamos de leyes o normas universales porque cuando yo hablo de ley universal significa que con una ley puedo explicar todos los distintos hechos o fenómenos de la misma naturaleza. No, acá estamos hablando de que la ciencia procura establecer leyes o normas generales que describan el comportamiento del objeto que está de su objeto de estudio. Trata de llegar a esta generalidad sin detenerse en lo particular. Es decir, en realidad la ciencia estudia casos particulares pero tratando de buscar elementos que tienen en común por lo tanto esas conclusiones que vaya obteniendo desde el estudio de esos hechos particulares los pueda generalizar. Es distinto que después lo vamos a ver en metodología cualitativa hablar de casos singulares que es otro concepto. Trata de llegar a establecer leyes generales sin detenerse en el caso particular si no hay una teoría de este caso en particular sino que hay teorías que a partir de estudiar fenómenos particulares experiencias particulares permiten la generación de una teoría general. Por ejemplo la ley de la gravedad es decir se pudo establecer la ley de la gravedad cuando se comprobó que en distintos puntos de la tierra los cuerpos son atraídos hacia ella cuando uno los tira desde cualquier altura es decir no fue una sola vez que en un lugar alguien lo hizo sino que se fue comprobando por distintas experiencias particulares y se pudo aseverar esta ley esa es la idea de la generalidad y la relación con lo particular la falibilidad es aquella característica que plantea que la ciencia reconoce explícitamente la posibilidad de equivocarse de cometer errores y ese reconocimiento de que puede cometer errores le permite autocorregirse y superarse abandona o se ha abandonado ya desde hace mucho tiempo la idea de establecer verdades absolutas finales y universales como les decía recién Einstein tiene una frase muy interesante que dice que la ciencia sus conclusiones son provisoriamente definitivas ¿qué quiere decir con esto? a diferencia de por ejemplo la religión que decíamos que había una sola verdad incuestionable y definitiva la ciencia reconoce que se puede equivocar y las verdades que están vigentes en un momento aceptadas en un momento dados en ese momento son provisorias es decir porque se sabe que puede aparecer un nuevo conocimiento a través de nuevas investigaciones que demuestren que esa teoría que se construyó que ese conocimiento que se construyó es equivocado o es insuficiente o está incompleto porque también es cierto decir que no es que las teorías científicas aceptadas se desechan fácilmente existen mecanismos para mantener su robustez pero también no significa que si se demuestra que esa teoría es insuficiente equivocada o inadecuada se reemplaza por otras y finalmente como otra característica que plantea también Sabino y otros autores es que la ciencia el conocimiento científico debe ser objetivo la palabra objetividad proviene de o se vincula con la palabra objeto es decir que el conocimiento que se logre acerca del objeto de estudio estamos hablando de cualquiera de las disciplinas científicas que ustedes se les puede imaginar en este momento ese conocimiento refleje el objeto tal cual es que lo puedas describir y explicar tal cual es y no como dice Sabino como yo quisiera o como yo desearía que fuese es decir debe elaborar proposiciones y resultados que reflejen las cualidades las propiedades las características centrales de ese objeto ¿qué significa? ese objeto es conocido por un sujeto si nosotros somos sujetos cognoscentes y como sujeto tenemos toda una dimensión subjetiva es decir tenemos valores tenemos prejuicios tenemos una historia es decir había un epistemólogo que nos daba clases a nosotros que nos decía nosotros vamos a todos lados con nosotros mismos es decir que nosotros no nos podemos desdoblar y decir yo me alejo de mi subjetividad y entonces conozco un fenómeno conozco el fenómeno que estoy estudiando por eso en realidad cuando se habla de la objetividad se dice que la ciencia pretende ser objetiva no es que lo logre ser aspira genera un montón de mecanismos y de procedimientos que procuren que ese conocimiento que se ha logrado sea lo más objetivo posible por eso otros autores suelen hablar de la intersubjetividad es decir que en la medida que hay distintas subjetividades conociendo el mismo objeto se puede lograr un conocimiento lo más objetivo posible de él y esta discusión de la objetividad entra en primer plano en el caso de las ciencias humanas o las ciencias sociales es decir como habíamos visto en la clase anterior donde el objeto de conocimiento también es otro sujeto por lo tanto se establece una relación dialéctica entre ambos componentes de relación de conocimiento y digamos como que hay un encuentro de subjetividades bueno también vamos a ver oportunamente como este encuentro de subjetividades entre sujeto y objeto también tenemos una serie de mecanismos que nos permiten procurar que ese conocimiento en las ciencias humanas también sea lo más objetivo posible y finalmente como característica del conocimiento es que sea público habitualmente no lo suelen poner los autores sobre todo los clásicos como características del conocimiento científico pero yo siempre lo incluyo ¿por qué? porque el conocimiento científico es necesario que se divulgue ¿para qué? para que las conclusiones a las que arribó un equipo de investigación sobre X tema pueda ser replicado por otros científicos para ver si llegan los mismos resultados si aplicando los mismos procedimientos siguiendo los mismos pasos siguiendo las mismas pautas obtienen los mismos resultados otros es decir sin que el conocimiento sea público es necesario primero para difundir los conocimientos para que otras disciplinas también los puedan aprovechar y por otro lado para que se puedan confrontar con otros equipos de investigación y demostrar si esa teoría es válida sigue siendo verdadera entre comillas o en realidad aplicando en otras circunstancias aplicando los mismos pasos los mismos procedimientos se obtienen otros resultados distintos entonces el que sea público permite que el conocimiento científico pueda ser verificado comprobado o eventualmente refutado o rechazado eso el que sea público se hace a través de distintos mecanismos es decir mediante congresos de distintas disciplinas mediante la publicación de libros mediante la publicación de artículos científicos es decir distintos mecanismos que permiten que otros investigadores que otros estudiosos del mismo tema en otras partes del mundo por suerte ahora gracias a todo lo que es la conectividad la internet y toda esta posibilidad de que podemos estar conectados con todo el mundo lo podemos difundir y compartir un ejemplo nuestro en el caso nuestro cuando empezamos a estudiar gobiernos locales o estado municipal como lo queramos llamar en el caso de Argentina nosotros nos costó muchísimo encontrar materiales vinculados al tema porque por ejemplo en Argentina el estado municipal ha sido un estado muy poco estudiado entonces tuvimos que gracias al acceso a libros pero también sobre todo a internet y a distintas redes pudimos acceder a experiencias y a marcos teóricos que utilizaron otros investigadores en otros países del mundo lo mismo a nosotros nos pasa si nosotros hemos publicado distintos libros hemos hecho presentaciones en congreso y hemos publicado artículos científicos a efectos de compartir con otras personas que están investigando temas en el mismo tema que con nosotros cuáles son nuestros resultados y poder confrontarlos poder intercambiar opiniones e ideas sobre ese mismo objeto de estudio bueno y retomando un tema que mencioné al inicio de esta clase que es el lenguaje lo quiero retomar porque el lazo específicamente él expresa que el conocimiento es un conjunto de enunciados que describen objetos y esos enunciados los llama denotativos por lo tanto ampliando esta definición él considera que el conocimiento es un conjunto de proposiciones que son susceptibles de ser declaradas verdaderas o falsas esto que significa el perro ladra eso es un enunciado denotativo está describiendo algo Spielberg dirigió Jurassic Park es un enunciado denotativo y ambas y podemos pensar en otros ejemplos ambas enunciados pueden ser definidos como verdaderos o falsos si yo digo el perro ladra voy y observo al perro y el perro no está ladrando entonces esa afirmación es falsa yo digo Spielberg dirigió Jurassic Park voy busco información y encuentro que sí que Spielberg dirigió Jurassic Park entonces ese enunciado denotativo es verdadero excluye por otro lado el lazo dentro de lo que son el conocimiento los enunciados valorativos los enunciados estéticos puede decir este paisaje es bello o esta torta es muy dulce es decir que excluye todo ese tipo de denunciados en consecuencia en esta idea de que hay enunciados que describen objetos y hay enunciados que pueden demostrarse que son verdaderos o falsos este autor considera que la ciencia es un subconjunto perdón de todos los conocimientos ello supone por un lado primero que no todo conocimiento es científico y que no todo enunciado denotativo es científico retomando entonces el conocimiento científico para el lazo está conformado por enunciados denotativos es decir que describen objetos sucesos o hechos o fenómenos y además que pueden ser determinadas su validez o su falsedad pero esto no alcanza se le tiene que sumarse dos condiciones para estos enunciados la primera de ellas es que los objetos a los que se refieren deben ser accesibles de forma directa o indirecta de modo recurrente es decir en reiteradas oportunidades y en condiciones de observación explícita ¿qué quiere decir esto? lo que un poco les daba yo el ejemplo hoy del planeta la observación de un planeta el descubrimiento de un planeta yo les decía que el telescopio quizás los telecopios actuales no nos permiten ver un planeta a X miles de años luz de aquí pero que los astrónomos nos dicen que hay planeta ¿pero por qué? porque ellos a partir de la medición de distintos fenómenos que se deben producir alrededor de un planeta en forma indirecta ellos deducen y observan la presencia del planeta entonces es decir que no necesariamente la observación de los fenómenos que estudian las ciencias tiene que ser una observación directa es decir como puedo hacer yo voy a un paisaje voy a una montaña y va al geólogo agarra las piedras las rompe y después las analiza eso sería observación directa y recurrente como yo les decía es que si hay astrónomos distintos astrónomos en distintos momentos observan el mismo lugar miden las mismas cosas y todos llegan a la conclusión de que ahí hay un planeta aunque no lo veamos eso sería también las que de modo recurrente se lleguen a los mismos resultados entonces vamos a ver otros ejemplos por ejemplo yo puedo decir Dios existe eso es un enunciado denotativo pero se refiere a un objeto que es inaccesible a la observación en forma directa o indirecta por lo tanto si bien es un enunciado denotativo decimos que no es un enunciado científico porque no podemos demostrar ni su falsedad ni su verdad y tampoco lo podemos observar pero por ejemplo si yo digo las ballenas son mamíferos o el agua se congela a cero grados o los electrones giran alrededor del núcleo del átomo cada una de estas proposiciones que hacen describen objetos que pueden ser observados en forma directa o indirecta y se puede demostrar su verdad o su falsedad es decir las ballenas para llegar a la conclusión de que las ballenas son mamíferos hubieron distintos estudios que estuvieron observando el comportamiento de las ballenas en particular su reproducción y la crianza de sus crías y bueno de golpe descubrieron que algo que vivía en el agua que parecía un pez en realidad era un mamífero porque amamantaba a sus crías y eso lo pudieron comprobar y está ya aceptado como verdadero porque ya ha sido muchas veces puesta prueba esta afirmación y siempre se ha llegado a las mismas conclusiones la otra característica o condición que deben reunir los enunciados científicos es que se debe poder decir si las proposiciones o las afirmaciones por ahí más fácil esta palabra pertenecen o no al lenguaje considerado pertinente por los científicos cada disciplina científica tiene una forma de definir y de decir y de construir las proposiciones para que se las consideren aceptadas por la comunidad científica por el mundo científico y se excluyen todos aquellos conocimientos que no responden a estos requisitos o estos criterios establecidos en las distintas disciplinas obviamente que las reglas que rigen a cada disciplina van cambiando históricamente por ejemplo hace muchos siglos cuando recién surge lo que sería la ciencia moderna que si en algún momento veremos algo todos los científicos no importaba cuál era su nacionalidad por ejemplo tenían que escribir sus obras en latín porque diría el idioma aceptado por todos como ahora por ejemplo si uno quiere hacer una publicación a nivel internacional lo que piden es que la publicación esté escrita en inglés entonces son ciertas reglas al uso de los lenguajes es decir los físicos saben que tienen que hablar de determinada manera saben que tienen que usar determinada simbología como yo les decía hoy que es distinta a la de los químicos o a los matemáticos debe haber una aceptación de cuáles son las reglas y las formas de presentación para esa disciplina en particular y que está consensuada por esto que se denomina la comunidad científica en la clase anterior como en esta podemos decir que nuestro enfoco ha sido el conocimiento el conocimiento construido por un sujeto que conoce a un objeto hemos visto en líneas generales las características que tiene el conocimiento los distintos tipos de conocimiento pero en particular a nosotros nos interesa el conocimiento científico y a modo de concluir el tema de cerrar de reflexionar y también a título informativo sobre todo es decir creo que como yo les contaba en la primera clase el conocimiento se ha transformado a su vez en un objeto de estudio para distintas ramas de la filosofía ya sea el conocimiento en general como la ciencia en particular entonces a partir de estas grandes preguntas que se pretenden responder estas ramas de la filosofía a mí me interesaba por ahí contarles que hay distintas posturas respecto a si es posible el conocimiento y cuál es el origen del conocimiento respecto a si es posible el conocimiento tenemos como dos grandes posturas sea el conocimiento científico no estamos hablando del conocimiento en general está la postura que se llama que es el escepticismo o los escépticos aquellos que dicen que no es posible lograr el conocimiento en el otro extremo están los dogmáticos o el dogmatismo que dicen que sí es posible el conocimiento en su total posibilidad es decir estamos incluyendo ahí podemos decir de inclusive conocer a Dios si lo queremos decir mientras que el otro la otra postura los escépticos dirían que no es posible conocer nada digamos como en formas más simples mientras que en realidad más que estas dos posturas también entre estos dos extremos por suerte hay posturas intermedias donde fundamentan la posibilidad de que es posible conocer y que validez tiene ese conocimiento que se ha alcanzado esto se da sobre todo en el mundo científico que vamos a ir viendo también esta de trabajar la posibilidad del conocimiento y todas las discusiones que hay en relación a ella por otro lado cuál es el origen del conocimiento nosotros como sujetos que conocemos como sujetos conocentes de dónde nace el conocimiento cuál es la vía más importante que nos provee la información para generar ese conocimiento que sobre todo el científico entonces dentro de esta pregunta para responder esta gran pregunta hay como distintas posturas el empirismo aquel que dice que el origen y el fundamento del conocimiento es la experiencia si lo particular lo sensible dentro de esta postura entre estas corrientes de pensamiento tenemos pensadores como Hume que sería un poco el padre del empirismo Luke que después realmente es muy interesante como pensador desde el punto de vista político y todo lo que tiene que ver con el liberalismo pero bueno estos serían como los dos representantes más reconocidos de esta postura que dice que la fuente del conocimiento es la experiencia Hume inclusive llegaba a decir que nosotros nacíamos como una tabula raza es decir que nacíamos como una tabla en blanco y que cada experiencia iba siendo una muesca que esa muesca era la representaba el conocimiento que íbamos adquiriendo la otra postura también en el otro extremo es esta el racionalismo obviamente el racionalismo que dice que es que el origen y el fundamento del conocimiento es la razón lo abstracto el pensamiento es decir esa es la fuente del conocimiento quien está como representante de esa línea Descartes lo que yo hoy les contaba este filósofo francés que además también fue matemático que fue muy genial llegó a decir esto es decir pienso existo es decir la única prueba podríamos decir de mi existencia es que puedo pensar por eso les decía que era muy interesante leer todo el argumento que él hace de cómo va empezando a dudar de lo primero que hace es dudar de la información de su sentido es decir ahí aparece donde él no es un empirista y luego de ellos aparece Kant que es Immanuel Kant que es otro filósofo alemán que se dice que hace como una síntesis entre el empirismo y el racionalismo es decir logra conjugar esta idea del empirismo donde parece que la fuente del conocimiento está depositada en el objeto podríamos decir y el racionalismo donde todo el conocimiento depende del sujeto de conocimiento en la razón Kant plantea que la razón es la legisladora universal o sea que es la ley universal que regula la naturaleza en la medida que se aplica con todo rigor a la experiencia ahí parece que le da una preeminencia al sujeto una preeminencia a la razón y el sujeto dice Kant decía Kant que tiene en su interior una serie de estructuras que le permiten ordenar lo caótico del mundo empírico o del mundo sensible en ese sentido entonces lo que dice Kant es que el sujeto es el que tiene estructuras que le permiten ordenar lo que percibe en el mundo empírico pero que el contenido en realidad donde viene del mundo empírico de la experiencia de lo sensible ahí es donde es la síntesis que hace Kant y que el sujeto trae dos grandes estructuras las formas puras del entendimiento que como les decía yo son categorías vacías de contenido el contenido lo da la experiencia lo da lo sensible y tienen que ver con las nociones de cantidad calidad etcétera que tienen que ver con cuestiones de los juicios y con las lógicas pero no vamos a entrar a detener acá y las otras estructuras que trae el ser humano como que trae a priori son los conceptos de tiempo y espacio ¿por qué? porque Kant dice que todo conocimiento se da en un tiempo y en un espacio que son categorías únicas pero que también uno las si bien las tiene como las nociones como que nosotros nacemos con esas incorporadas las nociones de tiempo y espacio pero que también uno las va llenando podríamos decir esas estructuras a partir de la experiencia y de lo sensible bueno esto fue muy sintéticamente para que vean como el conocimiento como el ser humano no solamente fue generando distintos tipos de conocimiento para dar explicaciones y tratar de responder distintas preguntas que se hizo a lo largo de su existencia y espero que se la siga haciendo pese que hay un mundo que parece que pretende que los seres humanos nos hagamos cada vez menos preguntas triste que se haya dejado de lado la filosofía como una de las disciplinas para estudiar porque realmente nos desafía filosofía a nosotros mismos pensar nuestra existencia y el propósito de nuestra existencia y del mundo pero bueno estas son posturas es una postura personal que yo tengo pero si estoy convencida de que este mundo actual quiere que cada vez pensemos menos y que cada vez nos preguntemos menos cosas entonces estas pequeñas contarles estas pequeñas historias sobre estos autores y sobre estas posturas es demostrar es querer de alguna manera mostrarles es decir que el propio conocimiento es un objeto de estudio en la ficha que ustedes tienen sobre el conocimiento breve historia léanla además de sacar algunos aspectos conceptuales que di en la clase anterior pero es interesante que ustedes vean como desde los griegos obviamente el autor se centra sobre todo en lo que es la filosofía y después de lo que es el conocimiento científico pero es interesante ver los distintos planteos que se fueron haciendo a lo largo de la historia en particular en estas dos disciplinas humanas pero que generalmente por lo que tengo entendido en la mayoría de las escuelas estas cosas no se ven y es muy triste que ese tipo de pensamientos ya no se difundan como antes se hacían bueno y ya para cerrar elegí una serie de frases dichas por distintos científicos a lo largo de la historia y por filósofos también a lo largo de la historia hay efectos de reflexionar como yo les decía anteriormente es decir la necesidad de que nos hagamos preguntas y pensemos y cuestionemos pero a partir del conocimiento cuestionar en el vacío es muy difícil entonces me parece que una de las frases que yo quería traer es la de Marie Curie donde dice nada en este mundo debe ser temido solo entendido ahora es el momento de comprender más para que podamos temer menos y yo cuando veía esta frase la asocié mucho al COVID a lo que nos está pasando ahora como pandemia mundial y esto es decir la necesidad de que esa enfermedad una variedad en realidad de los coronavirus que hay muchos la necesidad de que lo entendamos porque eso va a evitar que le tengamos miedo y el miedo es una sensación primaria muy primitiva digamos porque hace a la sobrevivencia y casualmente la ciencia lo que nos tiene que ayudar es a entender en este caso este nuevo COVID para tenerle poder entenderlo y de esa manera dejarlo de temer sí de tomar precauciones pero no de tenerle miedo por otro lado Max Planck que era un físico dice la ciencia es incapaz de resolver los últimos misterios de la naturaleza porque en el último análisis nosotros mismos somos parte de la naturaleza es decir somos parte del misterio que queremos resolver me pareció también muy interesante es decir esta cuestión de que el ser humano forma parte de la naturaleza que hay distintas posturas es decir por ahí sobre todo en Occidente durante muchos siglos ha habido esta noción de que parece que el ser humano está por encima de la naturaleza cuando en realidad somos parte de la naturaleza y en definitiva somos parte del misterio que se quiere conocer después otra frase que me parece que sintetiza muy bien la diferencia entre la ciencia y la religión en ese sentido la ciencia tiene evidencia pero no está segura de todo la religión está segura de todo pero no tiene evidencias creo que es muy una frase que sintetiza muy bien los rasgos distintivos de ambas formas de conocimiento y después también buscando frases encontré esta de Hipatía de Alejandría que fue una matemática que vivió en el año 370 hace muchos siglos de hecho la mataron es una Marti pero la mataron casualmente porque era matemática y porque estudiaba creo que hay una película de ella pero me gustó la frase que decía conserva celosamente tu derecho a reflexionar porque incluso el hecho de pensar erróneamente es mejor que no pensar en absoluto si fíjense ustedes esta inquietud de que los seres humanos debemos pensar aunque nos equivoquemos es fundamental un poco lo que yo les decía hoy de mi convicción respecto a que creo que el mundo actual pretende que la gente piense menos entonces pero fíjense paripatía de hace miles de años atrás ella estaba convencida que lo peor que nos podía pasar era dejar de pensar después elegí una frase de Stephen Hawking que todos los conocerán por el tema de los agujeros negros y en este sentido cuando yo les decía de que las teorías entran en vamos a ver que hay disputas y decir bueno si esta sirve si esta no sirve y las distintas concepciones que tienen los científicos Einstein decía que por ejemplo él no quería que Dios jugara los dados en el universo en definitiva él estaba no estaba no concordaba con lo que se denominaba la teoría lo que se denomina la teoría del azar o del caos y en su momento entonces Stephen Hawking le plantea Einstein se equivocaba cuando decía que Dios no juega los dados con el universo considerando las hipótesis de los agujeros negros y lo que él estudió Hawking Dios no solo juega los dados con el universo a veces los arroja donde no podemos verlos con una frase muy pintoresca le está claramente demostrando que él disentía con Einstein y que el azar es mucho más grande y la incertidumbre es mucho más grande de lo que suponía ponía él mismo y después elegí como tres frases de tres filósofos una respecto de Epicurio que tiene miles de años dice en una disputa entre personas amantes del razonamiento gana más el que pierde debido a que aprende más de nadie más que nadie es decir cuando lo que quiere decir este filósofo es lo interesante y lo bueno de intercambiar con argumentos con las personas que pensamos distintos pero que el hecho de perder entre comillas una discusión significa que gané porque incorporé otros aspectos sobre X tema que yo antes no consideraba y que mi intercambio con el otro me permitió conocer Aristóteles que decía el sabio no dice todo lo que piensa pero siempre piensa todo lo que dice es decir es nuevamente el hecho de la reflexión del pensamiento del razonamiento y de no repetir a veces en este mundo actual de twitter y de redes cuestiones tipo slogan y no no tenemos ni idea de lo que estamos diciendo o lo que se está repitiendo o lo que se significa entonces la necesidad de también cuando nosotros también como profesionales si lo queremos trasladar es decir no emitir una opinión a la ligera sino reflexionar analizar y una vez que tengamos estemos convencidos de nuestros argumentos podamos recién allí decir lo que pensamos o lo que reflexionamos desde los términos profesionales y finalmente Kant que él planteaba que lo único que es un fin en sí mismo es el hombre nunca puede ser utilizado como un medio esto tiene que ver con un planteo ético muy importante en la ciencia porque a veces la ciencia u otras actividades humanas tomamos a los otros como si fueran un medio y los descartamos Kant dice no yo nunca puedo utilizar a otro ser humano como un medio para lograr mis fines el ser humano como individuo es un fin en sí mismo esta frase creo que es muy importante desde mi perspectiva que la tenemos que tener en cuenta y que a veces cuando hacemos investigación también tener cuestiones éticas presentes y que los seres las personas en este caso que nosotros investigamos no son objetos y son un medio para lograr poder publicar un artículo sino que son personas que uno las tiene que respetar y que el conocimiento que obtengamos de ellos en realidad sirve para enriquecernos y que él es el primero también que debe conocer esa información bueno espero que estas dos clases sobre el conocimiento se hayan sido fructíferas y que puedan disfrutar la lectura de los materiales bueno nos encontramos en la próxima clase y